Muy buenas softófilas y softófilos, gamers y casuals, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo gameplay de Far Cry, el primero de su saga. Vamos a continuar donde lo dejamos la última vez, habíamos destruido las torres de comunicación de Decker y ahora teníamos una nueva pista que nos llevaba a proteger a unas catacumbas que hay en las islas, así que vamos a proseguir donde lo dejamos y ver qué es lo que nos deparan estas siguientes aventuras. Vamos allá. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. 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 Vámonos a ver si nosotras. Estos mismos sí, estos... Yo creo que no me ven, pero... Bueno, ahí sigue habiendo actividad... Creo que hay dos enfrentados, pero... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Vale, ese gordete lo quería matar yo. Y ahora vamos a ver que nos encontramos por ahí. Nos ha vuelto a quedar esto, este bug famoso que tenemos aquí. Vale, parece que está todo limpio ya, así que vamos a seguir. Esto es como una ruina allá de una civilización perdida o muy antigua. Lo mismo da. Bueno, eso es una patrulla normal. DELTA TEAM, ¿estás recibiendo esta transmisión? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Quién me escucha? ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que los mercenarios han encontrado unos trigens en tu área y están cazándolos. Siguiente. Están usando gas de nervios para destruir estos espacios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que tenemos un tío por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! No ha visto, tío. No ha visto... No ha detectado el cabrón. ¡Suscríbete! Nos están alejando Bueno, vamos a cargarnos estos que tenemos por aquí también No, 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 no Vamos a ir por estos primero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Coño, tío, muere, qué cabrón Vale, esto era una pequeña Y así he puesto alzado Bueno, aquí también tengo que encontrar un PDA perdido Bueno, hay una patrulla bastante grande Así que No sea por esto hasta aquí abajo Sua, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, por aquí parece que no hay nadie más, pero siempre se puede escapar alguno. No me queda más mucha munición de... ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Pues ala, venga. No ha parecido que hubiera una PDA por ahí, así que voy a continuar por aquí. Voy a entrar al templo. El PDA está cerca de ti. No puedo mirar su sitio exacto, pero debe estar cerca. Vale. Vamos a coger la PDA en el templo este maldita. Bueno, como siempre digo, allá vamos. Hay que saltar el agujero. Bien. Joder, no me jodas. ¿Quién está ahí? Mierda, no. Me han malgastado las bombas. Vale, o sea que en el templo este hay muchos de esos. Cojonudo. Qué malgasto. Voy a esperar que se cargue un poco la batería porque... ...es un poco la batería. ...es un poco la batería. ...es un poco la batería. No, mierda, estos bichos asquerosos y enormes. No tengo mucha munición tampoco, no puedo andar... ...madrastrándola. ...es un poco la batería. 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 ¡Ahí estábamos en la knowled%, que ya no hay nadie! ...mejor que esta... ...en cuoco la batería... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma munición, coña. 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 Oh ¡Gracias! Joder, no tienen escopeta por aquí, tío. Putada. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy mirando el señal de Crowe cerca de ti, mantenle un vistazo a él, parece que está mirando en tu dirección. Ok, Jack, debería ser capaz de llegar a la riva por el barco bastante rápido. La lucha móvil está en la riva, y no piensas que quieras subir. Muy bien, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado estas catacumbas de templo antiguo, y continuaremos con el siguiente capítulo después. No me estoy entrando mucho de paqués cada cosa, la verdad, pero bueno, iremos viendo de qué va la historia en el siguiente capítulo. Gracias.